¿Qué es el análisis comparativo para los consumidores? Los análisis comparativos para los consumidores son muy importantes. Nos ayudan a elegir entre unos productos u otros, pero son polémicos. El último, que creo que ya hemos comentado, el de determinados productos de belleza analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. Los resultados, que una crema muy barata, de poco más de 2 euros, salía mucho mejor parada que una muy cara, la más cara, más de 200 euros. En este caso, polémica. ¿Cómo puede ser que una crema tan barata, en la relación calidad-precio, salga mucho mejor que una muy cara? Prácticamente inaccesible para la mayoría de la gente. El sector se ha revolucionado. Algunas marcas, enseguida, han salido, como en otras ocasiones, a desacreditar los estudios. En este caso, de OCU. Se hacen con poco rigor, no son serios, pero sin aportar pruebas. Y es lo que queremos, porque los consumidores queremos y demandamos estos estudios. Y todo tipo de información. Y también el de las marcas. Pero no vale echar la tinta, echar porquería encima de una organización, sea la que sea. Porque si está tan mal hecho el estudio, si alguna marca se siente perjudicada, ¿por qué no se van directamente a los tribunales? ¿Por qué no los demandan? ¿Por qué no dicen dónde están los fallos, si es que de verdad les están perjudicando en sus intereses, en su prestigio? Así que yo creo que más que estar echando tierra sobre determinados estudios, que insisto, a los consumidores nos gustan. Porque queremos saber todo lo que hay alrededor de muchos productos. Que no siempre es todo lo limpio que nos gustaría. Queremos saber y queremos transparencia. También por parte de los sectores, por parte de las empresas. ¡Gracias!